¿Cuál es el de usted, compadre? Eso merece igual Yo digo que es ¿Sí? Es el primero ¿Ese es usted? Sí Ok Hacerme una apuesta A ver Ok Se va a tomar un chat Si no es Pero salga usted Ahora te lo voy a decir No, no Ya dijo usted que es Se va a tomar un chat Si no es Vaya afuera Agárrela de una vez Aquí yo no voy a ir ¿Qué pasó? Este Perdió Bueno, compadre Pues se acaba de perder Estamos esperando que vengan Con un Un chat de arroz O sea, es ¿Cómo se llama eso, mamá? ¿Cómo se llama, comadre? Saki Saki de arroz O sea, es alcohol De arroz Aparte Esta dieta, compadre Eso ya no lo he visto A ver, ahí viene Ahí viene la amiga Vámonos Share, share Vámonos A ver Vámonos, compadre ¿Qué, compadre? ¡Calabrón! Ahí está, trato, trato Ahí está Ven aquí, amiga ¿Qué, compadre? ¿Qué sabe? ¿A qué sabe? Chaser Es más que lo con agua, compadre No, pero no está fuerte ¿Cómo está? Mi mamá está malo No, pero no Pero cumplió la puesta Con su animada ¿Sabes lo que es guacala? No, no ¿Qué es guacala? Guacala es, como, nasty No, no, no No te gusta ¿Qué es guacala? Guacala No, guacala Guacala No, guacala ¿Quieres una más? ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? A ver Guacala A ver La amiga aquí Ella pistea con Con los clientes A ver Vámonos Juan guacala A ver, come on You, you Ok, you're welcome Guacala 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 Salud, salud Ok Ay, bien Yo, pura agüita Gracias, amiga Uy, le entra macizo, ¿eh? Llevaremos de la niña ¿No? Uh-huh Hola, mi chavidad B-5 Compadre Tienes que entrarle Para que baje el guacala Gracias, amiga So, thank you Thank you Thank you Qué buena plática trae Machiavellian is Caluminati All through your body The blow's like a 12-game shotty Uh, feel me